¿Qué pasa Poké Entrenadores? Soy Gerai y yo soy Charles y estamos en otro episodio más de Pokémon Crystal Random Type Bueno, tengo a Fernanduque en lugar de Anarcílex porque hoy vamos a hacer varias cosas, al final voy a hacer una cosa que creo que es ahora Ay, mi hija es muy introvertida, tiene muy pocos amigos, vale, a ver si a la copia no le ha pasado algo o no Hola, ¿te deben gustar los Pokémon? No, yo pregunté, no, vale, esto es lo mismo Ok, entonces hay que ir a Ciudad Carmin primero porque ocurre algo raro, a la copia no le falta un muñeco Le falta un muñeco a esa mujer, eso voy a Ciudad Celeste, una de dos, que no me importaría hacerlo de Ciudad Celeste hoy, a decir verdad No es aquí, es abajo Vamos a ver, creo que es en esta casa Es un Clefairy, ¿verdad? No, es un pokémuñeco de Clefairy, de acuerdo Y me voy a comer otra vez el discurso a este hombre Soy el presidente del club de fans de Pokémon He curado más de 150 Pokémon Soy muy exigente cuando se trata de Pokémon ¿Has venido para saber de mis Pokémon? Sí Muy bien, pues escucha Mi preferido es Rápidas Es gracioso, cariñoso, veloz e increíble ¿No crees? Es sorprendente Simpático Yo lo quiero Si lo abrazas cuando duerme, es tan cálido Y mimoso, es espectacular Encantador Ups, mira que hora es, hablo demasiado Gracias por escucharme, toma esto Pues nada, nos dan un caramelo raro, pero la caja de objetos está llena, no lo voy a coger Oye tú, me encanta el modo en que Clefairy mueve el dedo para usar metrónomo Es tan adorable Claro, sobre todo porque es un muñeco Especialmente porque es un muñeco Pero en fin Vamos a ver si a la copiadora le pasa algo Hmm Mi hija es muy introvertida Pues nada Todavía nada, ¿no? Hola, te deben de gustar los Pokémon No, yo no, no, vale, es lo mismo Pues nada, todavía no podemos hacer esto Pensaba que sí Pues en fin, iré a dejar a Fernanduki Pensaba hacer esto hoy, pero no Vamos a tener que ir a por Misty No me apetece Pero en fin Bueno, en realidad sí que me apetece Pero Ay, es que hay que hacer una cosa antes Hay que hacer una cosa antes Y Buah Qué pesadilla Ok Como no hemos descubierto Ciudad Celeste No necesito a Fernanduki Así que Vámonos para arriba Esto es el tren Aquí está la ruta Ruta 5 Y esto de aquí es la guardería La primera de la... De todo Pokémon Básicamente ¡Epa! Me encanta porque ahora hay un hueco Mmm Ciudad Celeste Una misteriosa aura azulada la rodea ¡Hombre! Hay demasiada gente en el gimnasio O al menos eso dicen Mi madre ¡Cuánta gente! ¡Hulala! No, en serio Ti, 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 ti Aquí hay una nota Acaba con los ladrones Y haz que la ciudad sea más grata y alegre Policía de Ciudad Celeste Sí, donde único hay policía en el juego, ¿no? ¡Hola! Diglett Dicen que hay un tipo sospechoso me rodeando Si resulta ser el ladrón, le detendré Ya nos atacaron antes Sí, hace tres años Concretamente querían la MT excavar ¡Spoiler! Sí, spoiler de algo que ya pasó Pero en fin Pues voy a ir a la central, ¿eh? Aunque bueno Espera un segundo Sí, hay que ir a la central primero Normalmente esto lo haría de noche No tiene mucho sentido ir a la central de energía de día Pero en fin ¡Ups! ¡Ups! ¿Qué por aquí? Ruta 9 Ciudad Celeste, Túnel Roca Pues muy bien, chico Buah, me va a ver, pero de face De face He venido a explorar el Túnel Roca Pues nada, chico Pues explora, explora Tienes mucho que ver Campista Fede envió a Krabby Que sí, caja el cangrejo Que sí Vamos a ver Lenguetazo por aquí Marchando una de lengua Supersónico por allá No afectaría Porque es de tipo normal El supersónico Y somos tipo fantasma ¡Error! Tormenta Arena No, en serio ¿Qué OP estaba Tormenta Arena antes, no? ¡Adiós! Siguiente ¡Togepi! ¡Togepri! Que sí, que ya sabemos que eres muy mono Creo que la Tormenta Arena quita Lo que viene siendo un octavo No afecta De verdad Creo que es un octavo de la vida Para ser exacto Así que no debería haber problema Bueno, un poco menos de un octavo O un doceavo Lo siento, pero lo llevo por fracciones Uy, casi Vale Un togepi con rugido Muy bien La has cagado, chaval Adiós Un togepi de tipo siniestro Adiós, Fede ¡Wow! ¡Peligro! ¿Dónde? No, en serio ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡This is a big guy! Cuando Cuando venga Lo hará por MT Por el monte plateado Monte plateado Está en Yoto, ¿verdad? Pues no lo sé, chico La verdad No sé por qué Últimamente me ha dado Por hacer a los montañeros así Eh, media Montañero falcán Quiere luchar Eh Envío un chancy ¡Hala! ¡Bruto! Pues nada, chico Chancy Eh Furia de dragón Media hora después Picotazo ¿En serio? ¿Con qué pico? Va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hala! Rica experiencia Siguiente ¡Lapras! ¡Hombre! O que diga Mujer ¡An! ¡Usted por aquí! Vamos a averiguar De qué tipo es Lapras Hoy, ¿no? Latico cepa Bueno, creo que ya averiguamos Su tipo, ¿no? Es verdad Lapras era fuego Sí Confirmado Lapras era de tipo fuego Vale De acuerdo Pensaba que me ibas a quemar Pero no Ah Uy, casi Adiós Y el último es Zunker ¡Hombre! Se va Tú por aquí Eh Pues dan Absorber Vale Especialmente Porque soy de tipo Planta ¡Ultra puño! Adiós 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 Falcán Estaba ocupado Cantando Claro Muy bien Ay De verdad Estos montañeros Che, 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 che Pip, 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 pip ¿Has ido alguna vez de picnic? Es muy divertido Pues no Solo he ido de barbacoas ¿Algún problema? Eh Campista ¿Cómo te llames? Es dominguera Heidi Abuelito Dime tú ¿Por qué me mando Un aerodáctil tú? Sí Eso me estaba yo preguntando ¿Por qué un aerodáctil? A ver Aerodáctil Toma Te ha dolido, eh Adiós Natu Hombre Señor Otero Usted por aquí Ember Me está diciendo que no Ember nunca quiere salir Vaya Flareon De verdad Vamos a ver si cae Cae Sí Oh yeah Adiós Heidi Oh Normal lo del picnic Ahora lo entiendo todo Abuelito Dime tú Porque Heidi Es muy fea Tú Ala Vamos a curar Nuestros Pokémon aquí Creo que se guardaba La ruta de vuelo Vale Venga va Vámonos al agua Donde hay Pikachus Todo el mundo lo sabe Pues no No hay Pikachus ¿Hay algo en la hierba? No Central de energía de canto Pues muy bien Sí Es este edificio Hola Entré un ladrón En la central de energía ¿A dónde vamos a ir a parar? No sé ¿Os habrá robado algo? Me imagino El director de la central de energía Está ahí delante Pero está triste y enfadado Porque alguien ha estropeado El generador Vaya ¿Dónde está? Ah míralo ahí Me voy a enfadar con alguien ¿Quién ha roto mi generador? Con el tiempo que le he dedicado Como lo Como lo atrape Va a saber lo que es Mi electrocañón Pues nada Una vez ya Que sabemos Que Que es total Pues Listo ¿no? El Magneto 3 Consume mucha electricidad No se puede mover Si el nuevo generador No funciona Claro Por eso la copiana Todavía no ha perdido El muñeco Colecciona un Pokémon ¿Tienes un Crobat? ¿Quieres cambiarlo Por mi Porygon? No Encima me pido un Crobat ¿Sabes? Madre mía Alguien ha robado Una pieza Que necesitamos Para el generador Sin ella El nuevo generador No sirve de nada Y el último Esta central de energía Había sido abandonada Hace mucho tiempo Volvimos a ponerla en funcionamiento Para poder usar el Magneto Tren Vale ¡Ajá! Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que Que ha estado merodeando Por ahí Un hombre muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? Eh... Por supuesto Dime ¿Puedo pedirte ayuda? Pues sí Eh... ¿Puedo pedirte ayuda? Información Dígame No te fastidie Ay... En fin Cogería a Fernanduki Pero que va Llego antes Llegas antes Con Fernanduki Eh... Por dar una vuelta A ver Chico Coge la bici O sea Mandita Y vámonos De por aquí Por allá Yupi Es Amanda y bola Ups Re Ups Que saldrá Que saldrá Que saldrá Que saldrá Dime que es un legendario Azumawel En serio tío Mickey Mouse Me ha salido Mickey Mouse Para mí Azumarri Me recuerda a Mickey Mouse Pero mal hecho Ya está A ver Ey Ups Yo sentir Tú no hacer daño ¿De acuerdo? Yo muy ocupado No tener tiempo Para hablar contigo No poder verme nadie Oh no Tú verme Yo cometer Big error O gran error Es que estoy acostumbrado A la versión de SoulSilver Este tío es inglés Oye Tú olvidar Que me has visto ¿Vale? Tú ver oír Y saber nada ¿De acuerdo? Adiós joven Hasta la vista Ah Me gusta más El SoulSilver Porque intentar hacer Que seas fanglish Tío Aquí no tiene mucha gracia Oh no Oh yeah Yo Tú cometer Big error Porque yo te he visto A ti Por lo tanto Tú fastidiarla ahora Yo sé Dónde está Dónde se habrá metido ¿Eh? ¿Dónde estará? ¿Dónde está el Rocket? ¿Verdad? Hola ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Tú! Un miembro del Team Rocket Ser yo Ser de otro país Entrenador número uno Yo ese Pensar hice Sí Cortar energía Mucho pánico Aquí todos Misión secreta Es no contar a ti Pero si ganar a mí Un hombre soy Y secreto mío A ti contar Me contar todo ¿Sabes? Me sé los estos Es un sirve ¡Eh tú! Lucha a empezar Let's begin the battle Versus El Giri Rocket Raunchu Digo Raunchu Porque ya me he enfrentado Adelante Soldado roque quiere luchar Normalmente suelta un Golbat Y soltará un Umbreon Madre mía Y suelta un Umbreon Me molas más tú Por el Pokémon Pero por Interpretación El otro Se lleva mi 10 Hidrobomba Rayo Aurora Ups Me parece que todas las Invilutios tienen tipo planta Hidrobomba Oh no Tu perder Mi ganar See you later Adiós Ay no 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 Creer no puedo Fuerte mucho eres Rival para ti No soy No Vale Contar secreto a ti Maquinaria yo robar Escondida en gimnasio De celeste En agua yo poner Mirar el centro de agua De gimnasio Pero tú no olvidar a mí Team Rocket Se puede derrotar a ti Mis amigos Venid de Yotos Y Vengar ellos a mí Eh no te has enterado Dices que el Team Rocket Adiós Roto Eso dices Oh no Llevo por mi cuenta Mía ahora Pues adiós chicos Eh Bueno Este tío luego sale En teselia Porque se ve un tío En uno de los pueblos No me acuerdo en cual Dice No yo fui del Team Rocket Estaba en otra región También se ve un tío Del equipo Magma Y otro del equipo Aqua Parece que en teselia Es donde se retiran Todos los malos Pues venga va Me quedaría ir a Por aquí Hacer una cosita Y ya el gimnasio de Celeste Lo hacemos otro día De acuerdo Bueno espera Si tengo que ir a por la maquinaria Oh no Yo tener que ir a por la maquinaria Bueno Haremos lo otro Para desbloquear el gimnasio En el próximo capítulo De acuerdo Vamos a devolver La central de energía Anda El funcionamiento La central Está aquí 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 Maquinaria Al menos aquí te dice Que está en el centro Porque la última vez Anda que no me tuve que pasar El tiempo Buscando con Bapi Si Si en SoulSilver Tenía un equipo De Vilutions Para esta parte ¿Por qué? Porque dije Ya que tengo que ser original Que mejor que con mis evoluciones favoritas ¿No? Este árbol se puede cortar Tú utilizar cortes Yeah Y ahora no me veía Bueno si Me vio Vamos Dan ¿En serio que no me ha salido un Pokémon aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De la buena? ¿Y aquí? No sale nada ¿Really? ¿De verdad? Oh al fin Dime que es un legendario Si Es un legendariamente Swainub En serio ¿Por qué? A ver El del Magneto Tren Por favor Usted señor Hola señor Si Esa es la pieza Que le faltaba A mi generador ¿La encontraste tú? Yuju Gracias Toma este VT Como recompensa Bueno Supuestamente esto es el trocañón Pero no va a ser así La MT es mi electrocañón Es muy potente Aunque presenta el inconveniente De no ser muy precisa Que se lo digan a Narcílex Dichoso Don Sparks Y la MT7 Es doble patada Bueno Ya solo me falta patada Giro y tengo el combo de patadas De verdad Faze pam En fin Ay Guay Guay ¿Por qué a mi? Ay ¿Por qué a mi? Mi solo ser el extranjero Del Team Rocket ¿Por qué? No en serio En SoulSilver El texto está mejor ¿Eh? ¡Ledia! ¡Hombre Red! ¡Hombre! Tengo que atrapar Pokémon Sí Pero estoy esperando A ver si en el monte plateado Salen los mismos Pero con más nivel Ay De verdad Vámonos por aquí Por favor Si tengo que luchar Con el de arriba Me da igual Así mismo lo digo ¿Eh? Vale Está ciego Está ciego Está mirando la roca Se ha quedado quieto Mmm Sospechoso Pues Ya está Faltaría hacer una cosita Pero la vamos a hacer Sí que sí En el próximo capítulo ¿De acuerdo? Esto había que hacerlo aparte Porque Soy especial Así que Bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós Música 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 ¡Gracias!